Hola, hola, mis amores, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Muy bien o excelente? Pues espero que todos estemos excelentes, ¿sale? Pues el día de hoy es miércoles, ¿sale? Miércoles. ¿Y qué realizamos los días miércoles? A ver, vamos a pensar qué hacemos los días miércoles. Muy bien, los días miércoles hablamos sobre computadoras, ¿ok? Y pues vamos a comenzar nuestra clasecita del día de hoy, ¿sale? Pues el día de hoy vamos a conocer un poquito de cómo debemos cuidar nuestras computadoras, ¿sale? Por ejemplo, chicos, yo quiero que ustedes observen, observen muy bien, por ejemplo, si en casita tenemos una computadora, ¿sale? ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestra computadora, pues, no se nos descomponga o, pues, mantenerla en un buen estado? Por ejemplo, ¿ustedes creen que si yo tomo mi computadora y, pues, le empiezo a, pues, así a oprimir todas las teclas, la prendo y la apago, le pongo todos los botoncitos, o sea, le apretamos los botoncitos, o, por ejemplo, le pego, o le tire alguna bebida? A ver, vamos a analizar eso, chicos, ¿sale? A ver, quiero que tú pienses un poquito y quiero que tú me digas, ¿cómo es que tú cuidarías a tu computadora? A ver, vamos a pensar un poquito, vamos a pensar un poquito, ¿qué harías tú por tu computadora? Muy bien, ya que lo pensamos, lo analizamos y a lo mejor se lo platicamos a mamá o a papá, podemos ayudarnos con ellos, ellos nos pueden decir, mamá, papá, ¿cómo cuidas una computadora? O, ¿cómo podría cuidar yo una computadora? Ok, muy bien, pues, yo te voy a ayudar un poco, ya que lo analizamos y lo pensamos un poquito, ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente actividad, que es esta que tengo aquí, ¿sale? En la parte de arriba nos dice, ¿cómo cuidar mi computadora? ¿sale? Es lo que yo les estaba diciendo, pensamos, ¿cómo lo podríamos hacer? Ok, muy bien, pues, aquí nos da algunas ideas, ¿sale? Quiero primero que tú compartas tus ideas con mamá, con papá y que digas, ¿qué es lo que tú harías para cuidar tu computadora? ¿sale? ¿Qué es lo que sí harías? ¿Qué es lo que no harías? Por ejemplo, yo no, pues, yo no podría comer o beber algo cerca de ella, porque si yo, pues, tiro algo, pues, la puedo descomponer, ¿cierto? Ah, pero ¿qué haría yo? Por ejemplo, yo la tomaría con cuidado y no la, este, no le apachuraría todos los botones, la cuidaría, ¿sale? Muy bien, ok, entonces aquí nos dice nuestro primer punto, no comer ni beber cerca de la computadora, ¿ya vieron? Muy bien, en la segunda nos dice, no golpees ni maltrates el equipo, desliza despacio y trátalo con cuidado, ¿sale? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una computadora como una laptop, que es una computadora portátil, si la vamos a transportar a otro lado o la vamos a mover de lugar, tenemos que hacerlo con cuidado, no se nos debe de caer, no la debemos de golpear, muchas veces, pues, a lo mejor vamos muy deprisa y ¡pum!, le pegamos, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado, o nosotros mismos incluso a veces le pegamos a las computadoras, ¿no?, para que, pues, funcionen o para que sean más veloces, y eso no se debe de hacer, ¿sale? Tenemos que tratarla con cuidado, tomar todas sus piececitas con cuidado. Retomándolo de las piececitas, pues, tú me puedes decir qué piececita tiene la computadora, ¿sale?, ¿te acuerdas? A través de cuál observamos, ah, pues, del monitor, a ver, cuál es el que nos ayuda a transportarnos a diferentes lugares de la computadora, cuando lo movemos, la dirección, ¿te acuerdas?, el mouse, también tenemos el cerebro de nuestra computadora, ¿cuál es?, ¿cuál es? Muy bien, el CPU, ¿cuál me hace falta?, con la que escribimos, el teclado, muy bien, todas esas partecitas las debemos de tratar con mucho cuidado, ¿sale?, y vamos a ver la última que dice, utiliza la computadora con supervisión de mamá, papá o algún adulto, ¿sale?, muy bien, esto es importante, chicos, porque nosotros, como les decía, nosotros no sabemos, estamos aprendiendo apenas a utilizar una computadora, entonces, pues, vamos a, con ayuda de mamá, con ayuda de papá o de algún adulto, vamos a estar en la computadora, ¿sale?, para que ellos nos enseñen un poquito a cómo moverle y a no apretar lo que no debemos porque la podemos descomponer, ¿ok?, muy bien, chicos, pues, ya que aprendimos un poquito de cómo cuidar nuestra computadora, ahora sí, vamos a trabajar, ¿sale?, ¿qué es lo que vamos a realizar?, pues, aquí lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer un dibujo de cada una de las instrucciones que nosotros tenemos aquí, ¿sale?, por ejemplo, no comer ni beber cerca de mi computadora, que es nuestro primer cuadrito, ¿sale?, yo voy a tomar mi lápiz y mis colores y voy a dibujar, ¿sale?, ¿sale?, voy a dibujar que no debo de tener comida en ningún, este, en ningún lado donde esté cerca mi computadora, ¿sale?, ningún tipo de comida, ¿sale?, lo voy a dibujar como, pues, yo me imaginé, ¿sale?, por ejemplo, ya sé que no puedo tener ni bebidas ni comida cerca de mi computadora, entonces eso es lo que yo voy a dibujar, ¿sale?, y puedo recordar las piecocitas que tiene mi computadora, ¿sale?, muy bien, ya que lo realizamos así, vamos a seguirnos con el siguiente, no golpees ni maltrates el equipo, desliza despacio y trátalo con cuidado, ¿sale?, también de ese vamos a realizar un dibujito, y por último, utiliza la computadora con supervisión de una, ¿sale?, ahí también vamos a poder recrear un dibujito, ¿sale?, muy bien, ya que nosotros ya encontramos nuestros dibujos, ya supimos qué hacer y qué no hacer con nuestra computadora, ahora ya que terminé mis dibujos y los ilumine bien bonito, ahora yo voy a entrenar mis deditos, ¿sale?, con qué deditos vamos a recortar, ¿sale?, los vamos a abrir, a cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, ¿sale?, porque nosotros vamos a utilizar nuestras tijeritas, ¿sale?, y es lo que vamos a hacer, abrir y cerrar, abrir y cerrar para poder recortar, ¿sale?, vamos a recortar todos nuestros recuadritos, ¿sale?, con nuestros dibujos, ¿recuerden?, ya bien coloreaditos, ¿sale?, así voy a recortar los tres y también voy a recortar mi título, ¿recuerden?, cómo cuidar mi computador, ¿sale?, ya que tenga todo recortado, todo bien recortado, bien, bien bonito, ahora llegó el momento de pegar, ¿sale?, ¿vale?, vamos a tomar un poquito de nuestro pegamento, nuestro resistol, ¿sale?, y vamos a pegar, ¿sale?, ¿qué les parece si ya que recortamos todo, pues, comenzamos con el título, entonces ya tenemos el título y nuestra hojita, ¿sale?, entonces vamos a pegar, ¿sale?, con mucho cuidado, ¿cómo cuidar mi computador, ¿sale?, muy bien, ya que tengo el título, ahora sí voy a comenzar a pegar todos mis cuadritos, ¿sale?, recuerda que tienen que estar bonitos, dibujaditos y muy, muy bien coloreaditos, ¿sale?, ¿vale?, y ya que hemos terminado con eso, vamos a terminar nuestra actividad, ¿sale?, y nosotros vamos a recordar y vamos a poner en práctica todo esto que ya hemos visto, ¿sale?, entonces ahora ya sabemos cómo tratar a nuestra computadora, qué debemos y qué no debemos hacer, ¿sale?, ¿vale?, muy bien, pues, espero que hayas aprendido muchísimo de cómo cuidar tu computadora, ¿sale?, y que realmente lo pongas en práctica. Y bueno, con esto terminamos nuestra clasecita del día de hoy, ¿sale?, cuídate mucho, 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 te mando un fuerte abrazo y un besote bien, bien grande, ¿sale?, nos vemos en la siguiente clase, chicos, adiós.